Carnaval de Mozoviota, canta Juan Chachito de los Andes Con un poco de cuello de tu plaza, adelante ¡Baila, baila! Juan Mamá y, ¡inmo yendo! Vamos de Chachito de los Andes Cabo de Rancho de Patatas, con los sopiatillas Vamos por el cine de los llanos de compañía Cabo de Rancho de Patatas, con la granja Vamos por el cine de los llanos de compañía A su aire se va, a su aire se va, a su paella Homero nos ganan jamás, los macaceres A su aire se va, a su aire se va, a su paella Homero nos ganan jamás, patria falsa Homero nos ganan jamás, patria falsa Homero nos ganan jamás, patria falsas Mato mossor gloria, patria personal Mato mossor gloria, patria falsa Mato mossor gloria, patria falsa Homero nos ganan chото gloria, patria falsa La que chica y chapa son mi guanquí Por Mosofiasta, Atopía, Santo Domingo, con cariño, canta Antonio Quispe Huizca desde Mosofiasta Vamos a Laichos, Borilato, por Postollari Vamos a Laichos, Borilato, por Postollari